9 con 54, ¿qué tan funcional está resultando la ecovía para aquellos que hacen este recorrido desde la avenida Lincoln hasta Valle Soleado en Guadalupe? Aquí Luis Besa con el primer ejercicio. No ha sido fácil acostumbrarse, pero poco a poco usuarios y automovilistas se acoplan al nuevo sistema de transporte ecovía. En un recorrido realizado por las noticias en los 30 kilómetros de la ecovía por las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines, todavía se detectaron algunas irregularidades. Sin embargo, cada vez más usuarios deciden utilizar este transporte, como se apreció en una de las unidades que salió de la terminal Lincoln a las 7 de la mañana de este martes. Durante el recorrido, también logramos observar que más agentes de tránsito apoyan la vialidad ante la gran cantidad de conductores que circulan a paso lento. Aún así, los oficiales no pueden evitar que en algunos cruces varios automovilistas se pasen semáforos en rojo, como el ubicado a la altura de la colonia Valle Verde. De la misma forma, personas que se trasladan a bordo de bicicletas aprovechan los carriles exclusivos para evitar el tráfico y el peligro de ser arrollados. Continuando el recorrido, en el cruce de Lincoln y Rangel Frías, oficiales de vialidad vigilan el paso de las unidades de transporte. Ya sobre la avenida Ruiz Cortines, al pasar Simón Bolívar, encontramos a este hombre en triciclo, circulando en contra por el espacio que corresponde a los camiones. Conforme se avanza rumbo al oriente, el tráfico ahora es en dirección al poniente, a la altura de las avenidas Félix Sugómez y Churubusco. En esa zona también detectamos a motociclistas invadiendo los carriles exclusivos para sacar ventaja a los vehículos que circulaban por la avenida. En Ruiz Cortines y José Ángel Conchello, un elemento de la Agencia Estatal del Transporte también vigila la zona. Ya en el municipio de Guadalupe, un hombre que jalaba un carretón pequeño se vio frente a frente con una unidad de lecovía sin que se presentara algún incidente. Finalmente, y después de dos horas de camino, alrededor de las nueve de la mañana alcanzamos la terminal Valle Soleado, una hora después que el camión que salió al mismo tiempo que nosotros. Luis Besa, Noticieros Televisa.